Por más que intentes huir, cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, me tendrás aquí, donde estés y con quien estés, donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés. Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Me cansaré de amanecer, pensando en ti, esperando oír estas palabras, amor por mí. Por mí me he decidido volver. ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás más prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de mí. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas. Lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás con quien estés, aunque demuestres lo contrario y me ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti, con quien estés.